bienvenidos soy leonardo y en el vídeo de hoy vamos a explorar cómo tratar con un iphone 12 que ha sufrido daños por humedad es un problema común al que nos enfrentamos todos los que trabajamos en la reparación de dispositivos y quiero mostrarles los pasos necesarios para solucionarlo de manera efectiva también vamos a ver qué precios empleamos en estos casos como primer paso en todos los modelos de iphone debemos retirar los tornillos torx que se encuentra en la parte inferior para ello utilizaremos un destornillador de precisión de la reconocida marca canly el siguiente paso es calentar los bordes del chasis a 150 grados celsius con una estación de aire caliente al hacer esto ablandamos el adhesivo que mantiene unida la pantalla al chasis facilitando su posterior remoción ahora utilizamos una ventosa para crear un pequeño espacio y con una púa ultra fina procedemos a levantar la pantalla con el hueco creado podemos cambiar a una púa de plástico más resistente para cortar el resto de adhesivo que sujeta la pantalla al chasis así voy a esperar más Llegamos al paso más crucial en todo este proceso, la inspección visual de la placa base y sus alrededores. Esta pegatina de humedad, por ejemplo, muestra pequeños signos de contacto con agua, lo cual debemos tener en cuenta. Aquí arriba, en la zona de las cámaras, la corrosión es notablemente más severa. Debajo de este flex, la pegatina de humedad ha cambiado de color de blanco a rojo, lo que indica que el dispositivo ha estado en contacto con bastante humedad. Cada dispositivo mojado es un caso único, pero dominando estas técnicas de reparación podemos solucionar todos los modelos. Identificadas las zonas afectadas por la humedad, procedemos a quitar la placa base. Esto implica retirar todos los tornillos y flex de la placa. Estos dos conectores presentan alta corrosión, lo cual sugiere que la pantalla puede estar dañada. Es importante recordar estos detalles, ya que nos ayudarán a entender hasta dónde ha llegado la humedad dentro del teléfono, y nos permitirán acortar el tiempo de la reparación. Seguimos con la inspección visual bajo el microscopio. Observen, estos conectores están quemados. Si eres técnico de reparación de móviles, es fundamental contar con un buen microscopio. Puedes empezar con uno económico, y una vez que hayas ganado algo de dinero, invertir en un modelo de mayor calidad. Voy a intentar ponerte algunos enlaces de compra en la descripción del video. Yo empecé con un microscopio binocular de la marca Motic, mientras trabajaba para una empresa dedicando mis ratos libres a las reparaciones. En la actualidad es frecuente que necesites sacrificar tu tiempo libre para invertir en tu formación, aunque no todos están dispuestos a hacerlo. Cada uno tiene sus principios. Continuamos con el desmontaje en cámara rápida, porque el tiempo es oro. Para poder retirar la placa base del iPhone 12, necesitamos quitar la batería. Debajo de la placa base hay un flex soldado justo por debajo, complicando la tarea. Cada vez más los ingenieros de Apple dificultan este proceso. En conclusión, las reparaciones se vuelven más costosas debido al tiempo requerido. Aquí está el flex del que tenemos que tener cuidado. Se encuentra justo debajo de la placa base y se extiende hacia un lateral del chasis. Para ablandar el adhesivo, podemos utilizar un poco de alcohol isopropílico. A continuación, para liberar el flex debemos retirar los tres tornillos y la chapa protectora. Ahora sí, empleamos una pinza de precisión para hacer palanca en este pequeño conector. 7.20 Finalmente, tenemos la placa base fuera del chasis. Para tener un control total del conector, vamos a cortar esta cinta espumada que cumple una función de protección. Iniciamos el proceso con una limpieza preliminar para eliminar todo el óxido y la suciedad del conector. Para ello, utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos, aunque también se puede utilizar alcohol isopropílico. Con la punta del bisturí número 11, cortamos la resina de alrededor. De esta manera, podemos soldar fácilmente los pines quemados. De esta manera, podemos soldar fácilmente los pines quemados. Para recuperar estos pads, utilizamos estaño en pasta y la punta fina de un soldador a 350 grados celsius. Como se trata de una zona que ha estado en contacto con humedad, nos va a costar un poco soldar estos pines, solo te recomiendo paciencia, poco a poco el estaño se adherirá a los pads. Para mejorar la soldadura, podemos utilizar un poco de flux. El ultimo paso consiste... ...en limpiar bien la zona y quitar todo el flux sobrante. Ahora vamos a montar la placa base y la pantalla. No vamos a tardar mucho, avanzaremos en cámara rápida. Para los principiantes le digo una cosa, en una tienda de barrio en el 85% de las reparaciones no necesitamos saber nada de electrónica, solo tener un poco de lógica y empezar a practicar en placas muertas o rotas. Una placa rota de iPhone en China cuesta entre 5 y 15 euros dependiendo de cada modelo. A ver si en la descripción del video pongo algún enlace de venta y de esta manera podéis empezar a practicar haciendo soldaduras, recuperando pads y reemplazar circuitos integrados. Por ultimo colocamos la bateria para poder encender el dispositivo. Al menos ya vemos el logo en la pantalla. Ahora vamos a esperar a ver si carga el sistema operativo. Parece que el dispositivo enciende perfectamente. Ahora quedan por hacer las pruebas necesarias. En este caso en concreto, al cliente le vamos a regalar la limpieza y le vamos a cobrar la pantalla. Como se trata de una pantalla bastante cara, es preferible hacerlo de esta manera. Así fue la reparación del iPhone 12 mojado. Espero que hayas aprendido algunos trucos. Nosotros trabajamos de esta manera en nuestro laboratorio. Soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos veremos en el próximo. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.